Vámonos con música porque Salvador Grimaldo tiene que cantar. ¡Adelante con él! ¡Vámonos! Muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, muchas felicidades. Gracias por la invitación. Gracias por permitirme ser parte de este bellísimo proyecto. Y para nuestra madre que hoy nos acompaña, le escribimos algo con mucho cariño para la Madre de Dios. Es tan fácil con solo mirarte empezar a escribir Con esa ternura que emana en tu rostro feliz Quisiera gritarle al mundo lo que me hace sentir Y darles en esta canción un pedazo de ti A veces me siento vencido por tanto dolor Y siento que el canto de un ave no tiene valor Más corro a tus brazos sediento de todo ese amor Y estando contigo le vuelve a mi vida el color Porque tú eres para mí mucho más de lo que es el aire Porque siento que contigo más no necesito a nadie Porque tú eres para mí mucho más de lo que es el aire Porque siento que contigo más no necesito a nadie Porque sanas todos mis sentidos Porque eres mi madre A veces me quedo mirando la gente al pasar Pasando tan indiferentes en su triste andar Se han olvidado de pronto de voltear al sol De ver las estrellas, los lagos, bellezas en flor Recuerdo muy bien que dijiste tu madre yo soy No sufras por penas pues todas las cargaré yo Parece que siempre olvidamos lo que prometió Y andamos vagando sin rumbo y sin dirección Porque tú eres para mí mucho más de lo que es el aire Porque siento que contigo más no necesito a nadie Porque tú eres para mí mucho más de lo que es el aire Porque siento que contigo más no necesito a nadie Porque sanas todos mis sentidos Porque eres mi madre Muchas gracias Muy bonito Salvador Grimal